Daniel Shaw considera que el mandatario estadounidense ha visto en este episodio con Twitter una oportunidad para limitar la democracia en Estados Unidos. Trump de nuevo está buscando cualquier pretexto o coartada para limitar la democracia en este país. Él está en contra de un voto por el correo porque él sabe que muchísimos inmigrantes y afrodescendientes y pobres no tienen otra forma de votar con los riesgos del COVID-19. Entonces, cada día los Estados Unidos se aleja más de la democracia. Entonces, él nunca ganó las elecciones populares en el 2016, perdió por unos cuatro millones de votos populares. Entonces, él tiene miedo que vuelva a repetir lo mismo. Seguimos en Estados Unidos.